Vamos a jugar otra vez y nos sale con Pepe Magos otra vez, sería hermoso, se imaginan un servidor de 4 Pepe Magos, yo no creo que ocurra, pero sería una maravilla la verdad Tu deseo se cumplirá muchacho Pepe Mago, Pepe Mago, por Dios, son 4 Pepe Magos ¿El multiverso es real? Vamos a saludarnos todos, por favor ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo ocurre esto? Pepe Hola magos y magas, espero estén listos para un poco de competitivo, sí, 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 yes, 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 competitivo, ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba, oigan, yo sé que a ustedes les gusta y a mí me encanta, tal vez podamos subir a rango S más algún día, algún día mis maguelos y maguelas, por mientras a disfrutar Y ya saben, si les gusta Mario Maker 2, si les gusta el canal, si quieren apoyar a Lepe Power y si quieren ver más videos del competitivo, lo único que tienen que hacer es demostrarme que les gusta Dejando esos pulgarcitos arriba, claro que sí, y llegarán más, llegarán muchos más Oigan, vamos a darle, uy, miren, hay un S más, She's Gold, encima es Luigi Spooky Dooky, Happy Noise Ay, 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 tengo miedo, tengo miedo, hay un S más Me siento como que frente a mi God, ¿no? A mi Senpai, tranquilo Senpai, no me hagas daño Senpai Yo no sé qué tengo, la verdad Yo a veces no sé qué tengo, se están suicidando todos Se están suicidando todos, no hay manera, dice Vamos a agarrar el traje de Zapuelo El Ranuki, está re-laggeado esto, ¿ah? Está, pero re-laggeado, ¿ah? Re-laggeado es poco, eso sí les voy a decir, ¿ah? Laggeado es poco, oh por Dios Tiene una botuela el amigo, todos tienen botuela menos yo Todos tienen botuela menos yo, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Agarraré el botuelón Agarraré el botuelón Gus y me iré a Narnia, claro que yes ¡Uy, qué bonito traje son! Está loco Luigi, quiere llegar primero como sea O sea, es entendible, ¿no? Todos queremos llegar primero Luigi Pero ¿a qué costo, hermano? Que raro este nivel, ¿ah? Está muy extraño O sea, Luigi sabe, ¿no? Luigi es consciente de que la meta puede aparecer en cualquier instante Y obvio que no se la quiere perder, ¿no? Es lógico Que Luigi, oh por Dios Que Luigi no se la quiere perder Uy, checkpoint Osama Checkpoint Osama Ok Ok Alguien se murió, ¿ah? Alguien se murió, oh por Dios ¿Saben qué pasa? Que si te mueres ya fue O sea, GG si te mueres, ¿ah? ¿Y por qué lo digo? Porque el checkpoint te deja muy atrás Y el nivel se mueve solo ¿Me entienden? Entonces es como que tienes que Oh Oh por Dios Si me muero, GG, ¿ah? Si me muero, GG wellplay No GG wellplay Ya de manera A menos que Luigi se muera Cosa que no va a pasar Me queda claro Por algo es S más A menos que Luigi se muera Pues esto ya está consumado, ¿no? Qué feo nivel, ¿ah? Espantoso Un espanto, la verdad Me ha dado un poco de cólera La verdad Ese nivel Miren, ya llegó el todo Ya llegó el todo Ya perdimos, hermano Uy, miren, una llave ahí What? 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 What do you do? No Uy Si llego con bota al agua Si llego con Oye Oye, hermano Si llego con bota al agua, ¿eh? A ver, un botón Un botarga Un botijano carreira Un botel Un botel Un botuso Un genaro botuso Un genaro botuso Uy, Luigi está cerca Ah, Luigi está cerca de la meta No puede ser No la agarres, por favor Todavía hay esperanzas Todavía hay esperanzas Si tan solo agarro la bota El botija No, carreira Dame ese botel No Dame ese Me estoy desesperando Pero calmados Calmados Vamos a recomenzar A recomenzar todo el mundo Nooo Me gano este Este payasón Y con si tan solo hubiese entrado con la bota Oigan Bueno No me gustó para nada el nivel Así no Vamos a ver Si tenemos mejor suerte en la próxima Oigan Ojalá Drossero Super Saiyajin Ula, 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 la Y este campeón Y este champ Winter Wonderland A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De qué va este locurón Hagan a quien primero llega a la meta Somos Luigi Así que todo Todo va a estar ok Esperemos Letza 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 Ya Vamos Se murió Ya Es solo Solo llegar hasta Hasta el final Solo llegar hasta el final Vamos A Daru Ya Bueno Puedo venir por acá Ojalá no encuentre a Genaro Gattuso Aunque creo que no va a encontrar Creo que no va a encontrar Su Genarito Gattusito el compita Vamos Metele turbo Luigi Está un poquito laggeado Pero nada que Luigi no pueda sortear Nada que Don Drew No pueda sortear Sobre todo con su traje de Genarito Vamos con calma Esta parte está un poco horrible Esta parte está un poquitín horrible Yo creo que los voy a dejar vivos Para que le interrumpan el paso a mi compadre A mi compita Claro Pues ahí te dejo unas plantitas piraña Para tu disfrute Marrito Para tu disfrute hermano Me llevo el carrito Me llevo el carrito Eche un loco Vamos Blum Blim blom blim Blam blim blim Ok no es por acá Ok Luigi El constructor Tendré que matar acá la planta Porque necesito que salga El otro amiguito Ya Vamos Ok Seguimos avanzando Todo bien hasta ahora Yo creo que ya la hice ¿No? No fue muy complicado En realidad Vamos 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 Bururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Ajá! Contra cuatro, ¿eh? Una partida de cuatro. Ya sabemos que estas son las que dan los puntos. Así que tengo que... ¡Ay, no! Troll level, Dios mío. ¿Competitivo troll? No pinta bien, ¿no? No pinta tan bien, pero todos estamos metidos en esto. Así que vamos a ver. ¿Gana quién primero? ¡Llegue a la meta! Ok. Let's a see, let's a go. Tenemos a Luigi ahí mirando arriba. Me va a querer agarrar seguramente este diábolo. Ok. ¡Oh, por Dios! Perdimos. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué basura de nivel! ¡Qué basurita de nivel! Oigan, ¡qué basurón! Oigan, lo peor del mundo, claro que sí. A recomenzar todo el nivel. ¿Cómo hacemos eso? A recomenzar todo el nivel. A recomenzar todo el mundo, amigos. Vamos, a recomenzar todo el mundo, muchachos. Vamos. Vamos. Ya, todos los jugadores quisieron recomenzar. Pero, o sea, el tema es que... Solo uno... ¡No! ¡Qué basura! Solo uno puede entrar, amigos. ¡Oh, por Dios! ¡Entro, entro! ¡No me agarren! ¡No me agarren! ¡Ah! Me fui. Me fui yo y la toadette. Ok. Se quedaron Luigi y Toad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué basuritas tenemos aquí? ¿Eh? A recomenzar todo el mundo. ¡Oh, por Dios! Se murió. ¡Oh, por Dios! ¡Ok! Es una basura el nivel. Yo diría que... O sea, no solo recomenzar todo el mundo. A repensar en nuestras vidas, amigos. A repensar en nuestras vidas. A dejarle dislike a este nivel. Eso es lo que tendríamos que hacer todos, ¿no? Digo nomás. Digo nomás. Ok. Pueden entrar... Pueden entrar varios, ¿ah? Chicos. ¡Ey! No me agarres así, Toad. No me agarres así, hermano. ¿Por qué eres así, compita? ¿Por qué eres así? Me dan asco. Me dan asco los Toads. ¿Saben qué? O sea, me van a disculpar, mis maguelos y maguelas. Pero yo eso ya no lo voy a seguir jugando. Este nivel no tiene perdón, ¿no? Este nivel no tiene perdón. O sea, no tiene ningún perdón. Voy a ver si quieren recomenzar todo el mundo. Pero ya no sé. Ya se murió alguien más. Miren ahí, pobrecito. El Toad. ¡Pobre Toad! ¡Me maten! ¡Sí, me está loco! Bueno, parece que ni siquiera quieren recomenzar todo el mundo. Así que yo me voy. Yo me voy. ¿Quieres abandonar? Abandono nomás. Adiós, amiguitos. Diviértanse con el peor nivel que jamás tocó en el competitivo. ¿Quieres ver el combate en el modo espectador? ¡No! No quiero. Bájame puntos nomás. Banea estos niveles, Nintendo. Banealos, por favor. Menos nueve, bueno. No es tanto tampoco, ¿no? Mientras me dejen participar en otro combate, creo que todo ok. Creo que todo good. Ok. Otra vez somos cuatro. No hay nada de lag, parece. Y soy Luigi. ¿Qué más podría pedir? Soy Luigi. Oigan. Uy, se quieren meter los dos ahí, ¿no, amiguitos? Ok. Arranca este locurón, ¿ah? Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Yo tengo fe. Yo tengo fe en que el Luigi será el primero en llegar a la meta. Vamos, let's a go, ¿ah? Let's a go. Acá es pura y dura habilidad. Me atraqué. Vamos. No, hermanito. Vamos. No. Oh, por Dios. Ok. No, ya metí toda la pata, creo, ¿ah? No, la toadette está ganando, ¿ah? Oh, por Dios. Todos están primeros que yo. Todititos. Todititos primeros que yo, ¿ah? No. Golpeamos. Golpeamos. No, pero... Oh, ok. Dios mío. No paro de meter la pata y vilca, ¿eh? Hup. Drup. Blum. Vamos. Mario está súper adelante, ¿ah? Ah, se la guió todo de la nada. Mario está recontra... recontra adelante, ¿ah? Yo creo que ya nos ganó Marrito, ¿no? Bueno, no hay que perder la fe. Soy el último. Soy el último. O sea, si alguien tendría que perder la fe en esta partida, creo que ese debería ser yo, ¿no? Creo que ese debería ser yo. Vamos a ver. Oh. Apúratelo, Iji-sama. Oh, por Dios. Vamos. Vamos, pezuñín. Dice que apriete acá. Ok. Dice que baje acá. Ok. Vamos. No, me atraqué. ¡Ah! Dios. Va. No. No. Vamos. Mario ya pasó, ¿no? Ya recontrapasó a Marrito, ¿ah? Ok, hay otra zona. Está súper adelante ese Mario Bros. Es un crack. Es un genio, ¿ah? Es un titán. No lo alcanzo por nada. Por más que corro como un loco, no lo alcanzo. Marrito es un crack. Es un demon, un campeón. Es un gran Mario Bros. Mario Bros. Marrito es un genio. Nos va a ganar. A toditos. Él, a él, él nos va a ganar. Se la sabe toditas. Creo que ya perdí. Cumplió la condición especial. Ya ganó Mario. Mario. Ah, qué pena. Bueno. O sea, la ha hecho preciosa el hombre, ¿ah? La ha hecho mil puntos. La ha hecho mil puntos. ¿Para qué negarlo? La hizo cien millones de puntos, Mario. Un genio, un genio, un genio, un genio. Un genio. Vamos a esperarlos. Oh, ya llegó a la meta. No le importó a Nico Ochoca. Bueno. Está en su derecho. Está en su derecho Nico Ochoca. Oigan, Jess. A ver, otra vez. Somos cuatro. Soy Toad. Ustedes saben que a mí Toad no me da ni un poquito de alegría. No me trae... No me da ni un poquito de gracia ser Toad. Pensé que tenía que entrar por algún Tubauri. Parece que no. Se murió el marrito. Solo queda Luigi y yo. Luigi y yo, ¿eh? Vamos. Oh, no. Necesito el trampolín, supongo. Ya se lo llevó. Ya agarró la llave. Ok, ya ganó, ¿ah? Ya ganó este gracioso. Una desgracia soy, ¿ah? Una desgracia soy jugando, ¿ah? Una desgracia soy jugando. Nico Ochoca, el mismo pezuñín. Por Dios. Oigan, tengo que ponerme las pilas. No sé qué está ocurriendo, ¿ah? Pero estoy jugando bien mal. Bien, pero mal. Oigan. Oigan, sí. Ok, está Nico Ochoca. Tiene racha de seis el hombre. Ah, miren cómo nos saluda todo Demon. Ya, tenemos que quitarle esa racha. Somos Luigi. Todo... El camino está servido para quitarle la racha. New Super Mario Bros Wii. Mundo 1 de 3. Ok. Vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Gana quien primero llegue a la meta. Voy a correr hecho un loco, ¿ah? Voy a correr hecho un loco, ¿ah? Eso sí les digo. Voy a correr hecho un... Hecho un locuaza, ¿ah? Un locardo. Se murió la Toadette. Ok. Ahí está el Toaduru. Ahí está el Toaduru, ¿ah? El Toaduru Sama, ¿eh? El Toaduru se las trae, ¿ah? Yo y el Toaduru. Carrera mortal. Eso sí les digo. ¡Se murió! ¡Vamos! ¡Se murió! ¡Vamos! Check point. Me voy. Me voy. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es nuestra, es nuestra, es nuestra, es nuestra. ¡Vamos! ¡Corre nomás! ¡Corre Luigi Demon! ¡No te detengas, hermanito! ¡Aff! ¡Corre, pezuñín! ¡Pa! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Corre nomás! ¡Corre nomás! ¡Corre nomás! ¡No tengas miedo! ¡Corre nomás! ¡No tengas miedo! ¡Hup! ¡Drup! Vamos Y la meta, el castillo Ok, gané Lo siento, Nico 8K Lo siento Lo siento mucho, hermano No pasa nada Dice, perdió con honor y eso me gusta Eso habla muy bien de Nico 8K, muy bien habla de ese pezuñín Claro que es A ver, ya nos tocó con el crack De, oigan, Pepe Mago, hay otro Hay otro yo ¿Qué? Y es ese más, es un genio Tiene más rango que yo, mi clon Ulala, esta batalla va a estar buena Nuestro duelo será legendario Miquel ahí está saludando el crack, mírenlo Un genio, lo máximo Le tocó el toad Un maestro, vamos Pepe Mago Vamos a triunfar, hermanito Estoy seguro que está viendo este video, si es así, te mando un gran abrazo Mi queridísimo Pepe Mago Me honra, me honra Que uses ese nick Para, para jugar online Me honra Me honra y un gran abrazo Es lo que te mando Gran y poderoso Pepe Mago Ulala Estamos corriendo Hechos unos locardos Yo y Pepe Mago A Pepe Mago y yo Una, una Flor de Marioland No había tiempo de agarrarla, eh Yo y Pepe Mago Un gran duelo Me encanta Me encanta Checkpoint Osama Que bonito Vamos Lecha, lecha go Lecha, lecha Oh, por Dios Pepe Mago Hay que trabajar en equipo, hermano Y ahora Oh, por Dios Flor de Marioland No Vaya, Pepe Mago Actívela Oh, por Dios Me quieren robar la flor Pepe Mago Flor de Marioland Ah, no me van a poner la musiquita de Flor de Marioland Todavía no Vamos a correr Ok, estamos compitiendo ahora todos Todos tenemos Flor de Marioland Pararipa, pipa, pipa, pepa Vamos Vamos Rampan, Flor de Marioland Qué bonita que es la Flor de Mario Esa es la Flor, Flor, Flor Flor de Marioland En el competitivo La perdí Y la perdió Pepe Mago también Todos los Pepe Magos perdemos la Flor de Marioland Lo perdí todo, eh Lo perdí todo La desesperación pepárica Entra en mí Yo no sé si vaya a ganar Porque Pepe Mago Flor 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 Dios mío Por favor, déjenme agarrar La Flor de Marioland Por favor, déjenme agarrar La Flor de Marioland Dios mío Flor de Marioland No es el diablo Creo que ya perdí Oigan, no me va a dejar Agarrar la Flor de Marioland Flor de Flor de La agarraré Pues ya soy último Igual, ¿no? Creo que ya perdí Pero bueno, es Flor de Marioland Vamos a escuchar ese musicón El musicolón de Flor de Marioland Todos están corriendo Hechos unos locos, ¿ah? No, Pepe Mago Llegó a la meta Un genio Por favor, no quiero perder mis puntos Ah, ya está Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Ha sido un gran duelo Un trabajo Un trabajo Un duelo legendario El que hemos vivido el día de hoy Una maravilla Una maravilla Marvelous 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 Para nadita mal, ¿eh? Para nadita mal ¡Ulalá! Pepe Mago Ha vuelto Ha vuelto por más El genio Mírenlo ahí Saludar Un crack Oigan, creo que es Nico Creo que es Nico 8 que se cambió de Nick Se lo acaba de cambiar ¡Claro! Eso es lo que ha pasado Es el mismo Es el mismo Nico Con el mismo sombrerito El mismo El mismo salud Es Nico 8 Es Nico 8 Que se cambió de Nick Un genio Hola, hermano ¿Cómo estás? Me honra Me honra que te hayas cambiado el Nick De Nico 8 a Pepe Mago La verdad que sí La verdad que yes Oh, por Dios El Toad está re loco, ¿ah? El Toad está re loco Lo agarra a Nico 8 No lo quiere soltar Me atraqué Oh Por Deus Ok La competencia está brava aquí, ¿ah? Ay, pensé que iba a rebotar en la cabeza del Toad Ah, creo que ya perdí Creo que ya Ya Pepe perdí Rapi para pi Para pi Pari paré Tengo mi cosita de bobo volar Pero no alcanzará No alcanzará Vamos a ver Igual voy a seguir intentándolo Igual trataré de llegar hasta el final Mis maguitos y maguitas A ver si se me da el milagro Y lo consigo Genial, dice O sea, ya llegaron, ¿no? De todas maneras que ya llegaron, ¿ah? Deja de atracarte Buen trabajo, dice Ya llegaron, ¿no? Buen trabajo Sí, Pepe Mago llegó Es un crack, Pepe Mago Ni siquiera puedo entrar por aquí ¿Por dónde es? Pa-para ¿Por dónde será? ¿Por dónde será? ¡Vaya usted a saber! ¿Pero cómo? Dice Bueno, perdí Perdí Lo siento, dice el otro amigo Lo siento, dice Lástima por ti, dice Eres un apestoso, dice Así dice, ¿ah? Así dice ¡Oh, por Dios! Hay otro Pepe Mago ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Exijo una explicación Ahora hay Tres Pepe Magos en el servidor Uno de ellos Soy yo Pero hay dos más Hay dos Pepe Magos más Yo no sé Qué está ocurriendo Lo que sí les puedo decir Es que me encanta Me encanta Me encanta esto Una maravilla Una maravilla Una maravilla esto Oigan Qué hermoso Vamos ¡Ah, suelta, me apestoso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me haces eso, Luigi? ¿Por qué me haces eso? Luigi Lo siento, dice Tranquilo, hermano Es válido Es recontra válido En el competitivo Es recontra válido, compañero Así son las cosas En el competitivo Se murió el Toad Se murió el Toad Parece que es un nivel locazo, ¿ah? Parece que es un nivel De los más locados, ¿ah? Queda la Toadette ¡Ah, por Dios! ¡Casi Demon! ¡Casi Demon! Eran tres Pepe Magos Casi Demon nos ganó a todos Ok Bueno, estuvo bueno, ¿no? Estuvo interesante Estuvo bien interesante Esto de aquí Bastante interesante, ¿ah? Lástima Muy bien Bueno, es lo que hay Vamos a jugar otra vez Si nos sale con Pepe Magos Otra vez Sería hermoso ¿Se imaginan un servidor De cuatro Pepe Magos? Yo no creo que ocurra, ¿no? Pero sería una maravilla, la verdad Una maravilla es lo que sería, ¿eh? ¡Pepe Mago, Pepe Mago! ¡Por Dios! ¡Son cuatro Pepe Magos! ¡Ja, ja, ja! De hecho, tengo que tomarle foto No le pude tomar foto Porque soy un apestoso ¿Lo vieron o no lo vieron? Son cuatro Pepe Magos ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Vamos a saludarnos todos, por favor ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo ocurre esto? Ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 ja! Una maravilla Una maravilla Una maravilla Vamos a hacerlo ¡Vamos a hacerlo, muchachos! ¡No se queden! ¡No, Luigi se quedó! Lo perdimos al Luigi Lo perdimos a Dondru Lo perdimos al Don Luigi Se nos fue Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo respiró Un oso se acabó, dice Luigi Pobre A recomenzar todo el mundo, hay que hacerlo Me parece, me parece Me parece correcto Luigi tiene derecho a participar también Es lo justo, es lo justo Una maravilla, una maravilla esto Todos amigos, todos nos queremos aquí Todos nos amamos, vamos Let's go Let's go, me voy a mi tubo azul A mi tubauri azul A mi inspector tubini azul Let's go Vamos, soy el Toad, eh No me encanta ser el Toad No me encanta ser el Toad, pero soy Soy él, soy el Toad, Isama Esa toadete es una machín, oigan ¿Cómo hace para llegar tan rápido a todos lados? Bueno, y marrito no se queda, soy pésimo, me doy cuenta Estoy comenzando a darme cuenta De que soy una desgracia Una desgracia soy Ok La Toadete Oh, ok, me atraqué La Toadete Los tiene leídos esos saltos, ah Los tiene leídísimos esos saltos La Toadete, ahí hasta lejísimos La Toadete Uh, vamos Vamos Pisotón Wow, la Toadete está en Narnia, ya Ya está en Narnia la Toadete Blin, blin, ya ganó, ¿no? Claramente ya ganó Ok Oh, por Dios Ok, ya ganó, ya Ya la hizo, ¿no? Sí, ya ganó Se acabó El primo mago cumplió la condición especial Ja, 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 ja Qué lindo Oigan Me encantó esto, ah Me encantó Buen trabajo Buen trabajo Genial Los quise, ah Los quise mucho Los quise mucho, la verdad Genial Le falta Luigi, ¿no? ¿Dónde está Luigi? ¿Por qué no sea persona Luigi? Una maravilla Una maravilla Pero bueno Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Mis maguitos y maguitas Me ha encantado jugar con estos tres cracks Con estos tres genios Si están viendo el video Les mando un gran abrazo Y nada, eso Vamos a mandar Los tres saluditos Del V De Er Ahí está Luigi, mírenlo El primer saludo para Ana Lorena Martín Que dice Imagínense la cara de felicidad Que debe tener el fan Ahora mismo viendo Que pudo conocer a Pepe Lo máximo Me encanta Me encanta encontrarme con ustedes En el competitivo Me la paso muy bien El segundo saludo para Pardo90 Que dice Tremendo pepal Siempre con este joy Lo máximo El último saludo para Subluigi Supreme Que dice Pepe, si me olvido decirte Los genaros catuzos revientan globos Lanzan pinchos iguales A los de los cactus Ah, está hablando de plantas versus zombies A todos ustedes les mando Un enorme, enorme abrazo Y nos estamos viendo más y más Los quiero mucho Cuídense Hasta la próxima Chau